ya tenemos nuestra invitada de honor que la verdad nos sentimos muy halagados chicos porque ya está haciendo como su gran regreso había obviamente vivido esta situación que vivimos todos los seres humanos y quiero que la recibamos como ella se merece como una reina ella es nuestra querida reina del pueblo graciela beltrán graciela hermosa bienvenida a mi amor cómo estás qué gusto verte dios mío después de tanto tiempo gracias amén bendito sea que estamos todos bien sanos sobre todas las cosas que es lo más importante con vida y salud y gran esperanza de poder avanzar después de que pase ya esta pandemia muy pronto con la vacuna dios mediante tres tres oportunidades diferentes vacunas así que tenemos que hacerlo para poder ayudarnos mutuamente y apapacharnos ya porque hace falta esta distancia ya no te habíamos visto platícale a tu público que has estado haciendo desde ese marzo del año pasado hasta hoy un año después que regresas mediáticamente a ver estoy viendo a dos personas más aquí entre tú y yo ya se fueron ahorita te saluda muy bien muy bien quería saludar porque no quería ser descortés mucho gusto muy bien muy bien muy bien bueno pues igual como tantos de mis colegas no ya tanta gente regular en sus trabajos estamos todos afectados por igual ahora sí que ahora sí que nadie de ninguna clase social se salvó entonces este aquí me la he pasado tratando de estar tranquila en casa pero haciendo proyectos aún así esporádicamente saliendo a hacer algunas cosas especiales sea una afirmación en el concierto que di con mariachi en texas en arlington texas y fue lo único porque a partir del 8 de marzo fue mi última presentación mi querido angelito con recoditos en el norte de california y a partir de ahí todas las fechas agendadas que bendito dios era una agenda muy muy padre grandes eventos y convention centers conciertos en casinos todos se pospuso pospuso se pospuso y se sigue posponiendo pero bueno parte parte del show que nos tocó a todos así graciela qué tal un gusto este poderte volver a ver después de bueno después de toda esta pandemia que hemos pasado y la situación como ha estado este cuéntanos cómo pasaste que ha sido para ti todo esto de pasar el la estapa o vi has estado dedicado a la música un poco hay nuevos temas que van a salir que vamos a encontrar después del después de toda esta pandemia no me dijiste pierre no me dijiste que no me fui a alinear los chacras contigo el año pasado que el 20 20 ya venía mi niño que ya me casaba la pandemia que se interpuso eso también se pospuso no está cancelado imagínate no chicos está teniendo muy muy mala conexión si se puede volver a conectar en la verdad este o mi querido pierre dice que tú le alineas de la chacra de graciela que bomba ha tenido este en mi centro yo he trabajado con ella lo más que claramente yo por responsabilidad que no puedo contar situaciones pues obviamente yo no digo nada pero ella ha estado conmigo el trabajo he tenido el gusto de trabajar con graciela y pues por debido a la pandemia pues no hemos podido continuar realmente todo pues en pospuesto en muchas cosas que hemos podido trabajar así hoy en el final y pero graciela se ve guapísima se ve espectacular como que por esa mujer no pasa nada ni los años ni nada no se ve radiante la verdad de una mujer muy positiva yo creo que eso tiene mucho que ver está ese alma tan tan pura que tiene entonces y la verdad es que la noté muy hermosa la hemos visto al menos nos hemos topado en lugares antes y en personas pero ahorita sí la veo muy rejuvenecida y qué bueno yo creo que todo ese tiempo de la pandemia que no puedo creer que ya llevamos un año en estos chicos es sorprendente que estemos aquí hablando de esto pero algunas personas les ha favorecido a otras no tanto pero yo veo que a ella le fue fenomenal al menos se pudo relajar un poquito y lo puede notar en su semblante así es señor director si graciela se vuelve a conectar por favor póngala para seguir hablando con ella en esta gran entrevista que tenemos con ella y obviamente le tenemos que preguntar por ayer y nos dijo que le estaba haciendo vestidos de de novia y pues supuestamente también mix y le va a ser su verdad para dice que mix y dijo que tenía cuatro vestidos de novia para graciela oye mix y tiene cuatro vestidos herúe dijo que tenía dos o tres entonces mande le mande el dinero hoy que se conecte para que nos diga cómo es el vestido de graciela beltrán queremos saber que de ruedas de algunos detalles por ahí que qué es lo que está pasando con ese gran vestido no sé si está por ahí graciela se pudo conectar o no se pudo conectar señor productor qué está pasando aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí los veo muy bien los escucho muy bien no sé cómo están ustedes por ahí estamos bien si te la alianza escuchar un poco que pierde dijo que por cuestiones de privacidad sí sí lo que les estaba diciendo yo te toca yo los escucho si nos escuchas sí creo que sí perfecto mucho gusto te saludas y tal y este ahora sí un poquito de cómo la pandemia ha afectado ya beneficiado a muchas personas y ya llevamos un año increíble a pero todos yo creo que en algún momento sí nos dio como un bajón aquí te pasó eso como lo superaste que le puedes decir al público que tal vez siga en esa racha de no saber qué con su vida por ahorita no bendito dios a diferencia de muchas familias que están pasando por muchos estragos económicos sí yo sí lo escuchamos sí yo yo sí los escucho perfecto los veo perfecto ustedes a mí no yo creo que pues el obvio la señal yo creo mía es la que mal pero no sé me escuchan ahora ahora sí 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 te digo que a diferencia de muchas familias de muchas personas que han tenido estragos económicos durante el año por la falta de trabajo y pues de ingreso en general por todo lo que se paralizó o que han perdido sus pequeños negocios también muchas cosas en las plazas que uno comúnmente visita así del diario de paso están muchas cosas cerradas no me pudieran ni imaginar yo tengo pues un equipo de trabajo yo tengo músicos tengo gente que contrato para para mis conciertos con tiempo anticipado no hay muchos gastos de por medio eso nunca se detiene eso no se para eso los gastos de producciones de discos de todo entonces es difícil porque no estás generando ingreso pero estás gastigaste de lo que ya tenías no guardado y bendito dios te digo a diferencia de mucha gente que no tiene esa posibilidad no me lo puedo imaginar pero pues yo estado solventando vaya no durante todo el año y entre todos nos echamos la mano también en algún atorón sin embargo pues este te puedo decir que claro que nos afectado porque como te digo hasta los desde los más grandes hasta los medios y bajos hemos padecido igual nos ha faltado ejercer gastos no cesan ni los gastos de rigor mensualmente que a veces son muy elevados ni tampoco los gastos de profesión que son bastante también y que mucha gente depende de uno y uno no deja de poder estar dando y dando para que se tenga no una estabilidad y no se derrumbe el negocio vaya pero sí ha sido difícil también para nosotros ha sido difícil pero te digo no ha estado tan mal como muchos de mis semejantes tristemente se encuentran hoy oye mi querida graciela tuvimos a tu a tu amigo en este programa pero también nick se ha declarado vas a tener seis vestidos de novia cómo está eso van a hacerse de estas seis pasadas no pero yo voy a ir invitado no todos o ninguno no ahora son seis ahora me dices que son seis dios mío pues dice que mixti tiene cuatro dijo que ya estaba haciendo dos entonces ya ya me confundí cuánto vestido van a hacer oye ni tiempo para cambiar me voy a tener hombre no así te digo ellos están haciendo de mi boda un papalota como les da su gana yo los estoy dejando así aunque ustedes no más déjenme a mí disfrutar el día cero estrés ustedes encárguense de todo yo cero estrés y pura sonrisa y felicidad y cómo está el amor cómo está el amor cómo está tu corazoncito va a ser este año la boda cuéntanos un poquito no este año no lo creo porque apenas estamos viendo cómo va a pintar la situación con la pandemia y con la con la distancia social que tanto acceso vamos a poder tener en fin no quiero hacer planes porque el año pasado que estábamos haciendo planes imagínate si hubiéramos tenido ya todo contratado la pérdida que hubiera sido eso los depósitos los anticipos todo lo previamente comprado entonces qué bueno que no se contra concretó pero este año si lo vamos a llevar un poco más despacio hasta no ver qué se puede realizar y sería si dios permite el 20 22 entonces ya con más calma y seguridad lo podemos llevar a cabo para que sea un pachangón de adeveras pues vamos a estar ahí esperando oye pero tienes un ahijado muy querido para ti que lo estás apoyando muchísimo que le está echando muchas ganas a su carrera y también lo entendemos aquí como invitado en este programa sabemos que hicieron una película y pues quiero que le demos la bienvenida a leonardo torres leonardo cómo estás bienvenido muchas gracias angelito antes que nada gracias por el espacio mi leo cómo estás amigo muy contento de estar otra vez contigo aunque sea de retirado y muy agradecido con ángel por este espacio de eso de la fama pero ahí estás bien cerquitas de mí leonardo míralo está ahí en mi oficina también ahí con mi manager están mis listos de oro y de platino ahí me tienes bien cerquita leo no me toques no me toques leo cuidado la mano oye leonardo pues platícanos cómo fue trabajar con graciela beltrá me parece que me conté me contaba tu oficina que hicieron una película cómo fue y cómo es porque sigo trabajando con ella está al lado de esta mujer se aprende mucho mucho con ella y se disfruta también es una de las personas más sencillas que que gracias a dios he tenido la vista de conocer y me siento muy afortunado de tener esta que era así a mi lado y en mi carrera hermoso graciela platícanos de esa faceta me habías comentado de la película cómo fue el rodaje cómo fueron que que nos pueden compartir de eso mira fui en noviembre en la misma película que participa cantando leonardo con mariachi es una es una película muy típica que al ciense que representa el mariachi por eso se filmó en cocula jalisco ahí hasta ya viaje en noviembre para hacer mi participación especial y nada pues que muy bien porque en la película realmente soy graciela beltrán y soy como su hada madrina de la persona que aspira a ser cantante no que ama eso de corazón y yo soy su guía espiritual en ese sentido como que me alucina como que me sueña y yo en tres sueños le hablo para guiarlo para darle sus coscorrones también entonces es una participación especial que tengo yo ahí en esta en esta ocasión no canto pero sí participo actuando ahora la que viene ahora este abril en texas estaré filmando una completa filmación porque soy la protagonista y se llama también las mujeres pueden este sí es brava la película es fuerte en el tema toca muchas cosas fuertes pero también es un mensaje un mensaje sobre todo a las mujeres que también las mujeres pueden pueden de todo y o sea es cuestión de forjarse su propio destino su propio camino y realizar sus metas y seguir adelante nada de que sentirse menos o menospreciadas o diferentes entonces es muy bonito porque soy soy cantante en la película porque esa es mi pasión porque eso es lo que a mí me gusta hacer como un sueño pero al mismo tiempo estoy actuando a una mujer con fuerza independiente que puedo ser madre esposa hija hermana mujer de ama de casa pero al mismo tiempo tengo derecho a salir fuera y realizar mis sueños y es mi pasión tanta falta algo así no el si era una mujer protagonista fuerte que no no porque hemos visto muchas veces que son heroínas pero hay este tener enamorada y termina siendo el héroe el hombre yo creo que estamos muy necesitados de este tipo de protagonistas efectivamente algo así se trata la trama y hay de todo hay muerte sangre balazos narcotráfico narcotráfico y los y los buenos y los malos y yo entre medio de todos ahí poniendo la armonía con mi buena música pero bueno vamos a ver qué pasa yo estoy disfrutando mucho la actuación leonardo qué tal mucho gusto este te habla pierre la verdad sabemos de que bueno yo tuve la oportunidad de verte ahora último antes de que bueno casi de la pandemia este tuve contigo y me enteré de lo demás de lo de la película que otros proyectos también tienes o sea conjuntamente con graciela piensan sacar otro otro conjunto otra canción que hay ahí entre ustedes aparte de todo esto desde la película tenemos un vídeo que está está pendiente y ya ya lo grabamos o mi graciela también estuvo en el que afortunado de tener estas dos grandes mujeres en un vídeo estoy fuera por grabar el próximo tema tenemos ya uno grabado que es una composición de ellos para adelante que se llama mar a nivel estamos por hacer el próximo junto a la gran línea espero que se puede realizar ya en este año pero pues con mi reina de este vídeo que está pendiente vamos aquí grabando nada más falta que lo miren oye leonardo y graciela te ha pedido que te ha pedido alguna canción especial para su boda has pensado regalarle algo muy especial para su boda que no puedes compartir no si ya me invitó ya me invitó y si me dijo que me va a dejar ahí a cantar al final de la fiesta ya para despedir al no te dije así mentiroso tú estás poniendo de pilón oye graciela pero dime la verdad has hablado con tu novio y todo nos vas a invitar a los medios allá afuera o no te vas a poner sombrilla también cuando entres a la iglesia o porque vas a hacer tu cuenta no 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 nada de eso nada de eso yo ya eso lo tengo bien pautado bien aplaticado con mi manager y mitzi por supuesto que sé que está bien emocionado para para hacer todo el borlote a su manera porque yo pues de esto no no sé pero claro que si a mí me encantaría saludar a mi público me encantaría saludar a mi público y por eso yo creo que mitzi para nuevo quemar un solo vestido me quiere hacer varios como para que este sea para esto y este sea para esto otro y este sea para no bueno si me atrae de la sala de la cocina que te digo afuera adentro y así con diferente vestido pero no sé cómo pero yo quisiera saludar a mi gente y por supuesto a ustedes de los medios no no vos descubrirme de qué o por qué si va si es que va a haber alguna exclusividad con alguna revista o televisora bueno pues ya habrá momento para darle una exclusividad dentro de lo que es el día cosa que no van a ver todos al mismo tiempo sino hasta después pero bueno durante el día yo creo que puedo hacerme un espacio ya sea saliendo del altar de la iglesia o de de la ceremonia que es para casarnos y salir a saludarlos es el momento inolvidable que yo no quiero privarme de ello de disfrutar con mi público que tan no y luego tú eres tú eres la reina del pueblo tú tienes que entrar como una reina a la iglesia espectacular que te va a servir hombre caray bueno vamos a ver qué pasa la idea es esa vamos a ver qué se puede hacer y espero que la seguridad si nos permita que no haya ningún problema o que se aglomeren aunque digan que es riesgoso que no no sé no tengo idea pero yo quisiera llevarlo a cabo de alguna manera u otra aunque sea algo pequeño pero sí poder saludarlos y agradecerles por supuesto su tiempo su presencia en un día tan especial para mí antes que se trae y antes que se trae y pregunte por ahí cómo estás gracia los gustos erika una pregunta será transmitida toda para los que estamos en el país de méxico era para mí la pregunta y el público que está preguntando será transmitida toda por algún medio no lo sé todavía a mí sí te digo que es el que está preparando cada cosa y nomás me dice a medias y si espérate tantito que te tengo una sorpresa y espérate que es ese es y ese como nos distanciamos socialmente y él se fue a méxico a estar por la pandemia asegurarse un poquito más allá y yo me quedé acá en eeuu entonces como que no hemos tenido tanta comunicación al respecto pero hemos estado hablando así poco a poco porque sabemos que ahorita este año no va a ser al final del día pero seguiremos platicando de esto no sé la verdad no tengo idea ni ofusco cuando pienso en todo eso tranquila tranquila me voy a casar todo va a salir bien vamos a bailar mucho banda así sí 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 eso que quiero disfrutar justamente es una pregunta para los dos porque estamos hablando de la colaboración que han tenido este quisiera que nos pudieran decir brevemente cómo se vio sea como de repente leonardo termina teniendo esta colaboración comercial abeltrán leonardo dilo ah pues que te puedo decir yo creo que fue bendición fue gracias a un proyecto de trabajo que tuvimos mariachísimo espectacular bueno ya anteriormente ya había conocido a gracia no tenía la fortuna de trabajar con ella directamente y estamos de hacer un evento de puro mariachi bueno lo hicimos junto con patero y dijimos pata una una cantante de mariachi no alguien así de nombre alguien que el público quiera y pensamos en graciela le ha hablado su oficina con marco 2 acordamos llegamos a nos juntamos y llegamos a un acuerdo que sí te acordamos de la fecha y de ahí se empezó a hacer un proyecto de luego seguimos otro proyecto también con mariachi sin querer a darme cuenta ya está haciendo una amistad con esta mujer que está ahora gracia la ventana hermoso graciela bueno ante anteriormente nos conocimos muchos años atrás coincidiendo en un escenario juntos en un evento en los ángeles pero después con los años nos volvimos a topar curiosamente él ya como no sólo como cantante y con sus nuevos proyectos musicales sino también como empresario y fue cuando me contrató por medio de mi manager entonces fue cuando se dio la alianza y la buena amistad porque prácticamente como que ya nos conocíamos de tanto tiempo en convivencia y no había sido así sin embargo este es mi fiel fan se sabe todo mi repertorio cosa que ni yo creo sabérmelo ya ya le dije cuando se me olvide una letra de una canción de los años primeros este que por favor me diga yo estaba enamoradísimo de su historia enamoradísimo de su hija desde los 14 años la sigo y no creen cuando le digo que se vea la canción de la madre selva me dice ya no me he visto esta canción sí así que vamos a hacer muchos proyectos espérenlo porque hay muchas cosas en puerta tanto de él como solista y también como la amistad que llevamos y como la lo que ejercemos juntos con mucho gusto y cariño que nos tenemos mutuamente entonces vamos a seguir haciendo proyectos nuevos juntos ya sea filmaciones de películas videoclips también este grabaciones duetos presentaciones que él respalda muy bonito muy bien gracias a la tú tuviste la oportunidad me imagino que si me pudieras dar tu opinión de abrirle muchos conciertos al señor vicente fernández él se vio involucrado con una controversia con la cantante lupita castro porque supuestamente la abusó él contigo cómo fue cuando tú le abrían los conciertos hablando tu experiencia pues tuve varias giras muy interesantes muy importantes en los mejores lugares que te puedas imaginar grandes masivos impresionantes imagínate fue para mí una puerta grande si para entrar desde mis de mis de mis a 18 años hasta nuevamente una tercera ocasión fue hace como 10 años atrás en el anfiteatro que ya no existe no en halliwood pero yo te puedo decir que pues la familia fernández siempre ha sido coqueta eso ya lo sabemos ya lo sabemos pero a mí nunca me faltó el respeto conmigo bromeaba y jugaba y lo que sea pero al mismo tiempo pues yo como mujer uno tiene una línea de límite de ok ya juego hasta aquí pero ya no me permito más o si me siento que me estás apretando demasiado para una fotografía me retiro porque sé mi lugar y porque no quiero dar pie a más o que me gustó o que quiero entonces yo pienso que ellos saben cuando tú te rehusas o lo rechazas no lo digo en general no solamente hablo de vicente y te puedo decir que hablando de vicente a mí nunca me faltó el respeto fue muy muy maestro para mí el igual alejandro nos regañaba a los dos como dos chiquillos no íbamos en la limusina juntos a la presentación en el concierto y y de repente nos regañaron si esto no tiene que ser eso no tiene que ver hablar de esa forma o no pueden expresarse de esa forma miren a la gente a los ojos y no están maleducados y y cuando sale el escenario aprecien el valor del público presente o sea te digo que yo recibí cosas muy positivas de vicente entonces lo lamento mucho por esas mujeres que dicen haber tenido una fea experiencia con el señor vicente pero ya en mí en lo que a mí respecta si reconozco que fueron muy coquetos si reconozco que hacen su intento pero yo creo que también saben cuándo cuando cuando no proseguir cuando no seguir si no le das motivo si no le das pie no a más y pues a mí sí me respeto y qué bueno que estás diciendo algo muy importante que tú tenías 18 años de los 18 hasta cuánto estuviste con él de gira de los 18 después estuve en algunas otras presentaciones con su hijo alejandro hicimos una gira después de haber hecho una gira con él con con alejandro en el 95 y 96 un año en todo el estado de estados unidos conciertos muy muy hermosos repletos sold out y yo aprendí mucho porque era mi primera gira así grandemente no en esos lugares tan importantes y fue mucho aprendizaje para mí y después lanzaron alejandro como solista ya presentado por su padre entonces hicimos gira juntos porque estábamos en el mero apogeo los dos entonces nos fue muy bonito y y en ese entonces pues nada yo sabía que eran unos coquetos y punto no pero pues yo nunca estaba sola mi mami siempre me acompañó mi manager marcos lópez siempre conmigo nunca estaba sola no me lo permitía y no me lo permitían así que era por doble lado y tampoco sentí una amenaza nunca no sentí ninguna amenaza era un compañerismo bonito nada que después hace como 10 años 12 años fue las últimas giras que tuve con vicente fernes fíjate desde mi adolescencia después a mi edad adulta volví a tener una gira muy bonita con vicente si hubiera pasado algo pues obvio que no hubiera aceptado si hubiera sentido algo que me molestara o que me incomodara de ese señor como muchos lo dicen así algunas que están hablando ahora obvio que no repetiría esta ocasión para prestarme no me hubiera prestado nuevamente a estar cerca de alguien que me molestó pero no como no fue así en mi caso pues lo compruebo diciendo que volví a hacer gira muy bonita con él exitosamente soldados ocho noches en el anfiteatro de halliwork que ya no existe así es mi querida graciela mi querido amigo leonardo muchísimas gracias la verdad por su tiempo graciela por favor no nos abandones mucho aquí en su casa por favor vuelvan a regresar pronto gracias aquí lo vamos a estar apoyando y siempre cuentas aquí con nuestro cariño y nuestro amor graciela y leonardo muchas gracias que dios nos bendiga cuide mucho su salud y esperemos que todos nos vacunemos pronto para que podamos nuevamente estar cotorreando pero en vivo y de todo color socializando juntitos como nosotros nos gusta gracias por pierre pierre no te pierdas no no es otra de chacras que me purifica a mí me encanta todo me encanta la espiritualidad tú lo sabes yo no lo niego me fascina la espiritualidad y las limpiezas y las purificaciones así que todos estamos en pie con eso y no estamos en pie ya sabes ahí te amo quiero agradecerle a pierre también por el detalle que tuvo de mandarme un regalito a la casa y agradecido por ese detalle perdón perdón como te atreves a decir regalos si yo no recibido nada no conviene que los de pierre reclamos y yo tampoco pierre así que mandan regalos a todos ya ni modo gracias chicos gracias los quiero hasta pronto adiós y ah 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 ah